buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Sony Channel Amigos Marta Rico y Antonio David Flores han roto su relación después según publicaban hace dos años ya la cosa se deja un poco larga imaginamos que serían dos años que se conocieron por supuesto porque Antonio David Flores ha dicho que empezó su relación con Marta después de que anunciase el divorcio con Olga hace ya tres meses vale eso queda todo muy clarito pero esta revista hoy lo publicaba y que comentamos un paso más allá ha dicho que David se siente mal David Flores no se siente bien con lo que Marta le ha hecho se siente engañado por ella siente que Marta es la que quiere llevar la voz cantante muchos son los que han dicho que Marta era la que se encargaba de contar a la gente que verdaderamente sé que tiene una relación con Antonio David y que incluso tenemos que decir que dice que no le ha gustado para nada la peza en la que Marta Rico ha entrado en la batalla y ha entrado para hablar en sálvame de su relación con Antonio David todo eso no le ha gustado no le ha gustado Antonio David que sabemos que desde que tuvo ese problema de la docuserie ha querido mantenerse al margen con los periodistas y con los colaboradores y sobre todo con los que le han hecho tanto daño a la hora de despedirlo como fue Telecinco y en concreto sálvame según cuenta el colaborador está cansado de Marta Rico está cansado de que las cosas se hayan hecho como ella ha querido cree que esta relación ha salido a la luz antes de tiempo y sobre todo por el tema de que ella quería tener ya fotos imágenes y demás y verdaderamente pues esta relación la han roto no sabemos si será verdad del todo será mentira no lo sabemos porque claro no lo hemos escuchado de los protagonistas directos pero sí que es verdad que en muy pocas ocasiones Kiko se equivoca y dice las cosas como son y en este caso cuando Kiko Matamoros lo ha dicho y aparte son más las personas que dicen que ellos tienen un distanciamiento sobre todo cuando hemos visto Antonio David durmiendo en hoteles pues la verdad es que todo esto hace presagiar que sí que va a pasar y que sí que va a ocurrir y en fin nosotros lo que sabemos es que vamos a estar ahí para contártelo porque ya sabes que aquí que en son y chanel tu opinión siempre nos interesa gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa